Este es el bello Martín Tiene este bello Tiene este Tiene estos Tiene este Este Tiene este Tiene este Tiene este Tiene una celta Este sabe bonito Este Tiene este Mira que precioso Tiene este Tiene este Tiene este Tiene aquellos Tiene aquellos Tiene aquellos dos Ay ya vi La cremente 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 La cremente